Buen día, me agrada mucho estar el día de hoy con ustedes. Voy a ser muy breve. Primero que nada, quiero agradecer a la rectoría de la UBM Hispano por realizar este tipo de eventos. También quiero agradecer de forma directa a Betty y a Arturo por todo el apoyo que me han dado a lo largo de estos años que he elaborado en la institución, pero principalmente quisiera agradecer a todos los alumnos por el respeto que me brindan y por las sonrisas que me regalan. Bien, quiero contarles tres partes importantes de la mitología del mundo. Según la mitología nórdica, el dios Odín fue a buscar la sabiduría a un río. Se llama la fuente de Mimeo. Tenía que beber esa agua, pero no se le permitió hasta que él hubiera hecho un sacrificio. Entonces el dios se sacó el ojo y lo dejó caer en las aguas. De esa manera se le permitió tomar y alcanzó la sabiduría. En otra mitología, otro dios fue a orillas de otro río llamado Jordán. Ahí conoció a un hombre llamado Juan el Bautista que él le dijo, te tengo que sumergir y sacar del agua para bautizarte. Y así fue como ocurrió. Finalmente, para la mitología griega, hubo un semidios llamado Hércules. Él mató a su familia y por tanto fue castigado por los dioses. Uno de sus doce castigos fue limpiar unos establos de un rey que se llamaba Ogías, que tenía millones de caballos, pero que nunca les había limpiado. Lo tenía que hacer en un día y el mismo Hércules no podía lograrlo. Cuando se dio cuenta que era imposible su trabajo, lo que hizo fue mover el cauce de un río y hacerlo pasar por los establos. De esa manera limpió a los animales y cumplió su quinto trabajo. ¿Por qué les cuento todo esto? Es muy sencillo. Quiero hacer una analogía y decir que el docente, el maestro, es como un río. Quiero explicar de manera simbólica lo que significa sumergir a una persona en un río y sacarlo como en este caso es el bautismo en la mitología cristiana. Cuando alguien se sumerge en las aguas, simbólicamente se destruye y es como si regresara al vientre. El emerger es nacer nuevamente. Entonces, cuando alguien es, en este caso, sumergido en las aguas, quiere decir que su pasado está terminando y se está transformando en un nuevo hombre que ha nacido. La tarea del profesor, del docente, del maestro, es transformar al individuo. Debe ser como un río. Bien, en el otro caso de Hércules, nosotros los seres humanos tenemos ideas en la cabeza que más que ayudarnos nos hacen que nos estanquemos, hacen que repitamos patrones incesantemente y que estos patrones sean de manera negativa. Todas esas ideas de índole malas, por así decirlo, el profesor, como un río, debe limpiarlas para que nuestra mente o la mente del discípulo sea limpia. Bien, todo río nutre, nutre la tierra, nutre los árboles. Y al dios Odín le dio la sabiduría. Bien, en este caso, el maestro debe de dar la sabiduría como la fuente de Nímir se la dio al dios Odín. Bien, también hay partes negativas y quiero hablar de ellas. Dice William Blake, del agua estancada espera veneno. Todo aquel que se estanque, de alguna u otra manera, como el agua, se va a podrir. Y a sus semejantes, a su entorno. Entonces, mi discurso, más que motivador, es que quiero hacer conciencia que todos los profesores de todo el país, no solo de esta bella institución, de todo el país, de todos los rincones, bueno, tienen la tarea, como el río, de limpiar, de transformar y de nutrir con sabiduría. Bien, en este caso, yo los felicito a todos por haber obtenido la excelencia. Y, bueno, de la misma manera que el dios Odín se sacó su ojo y lo dejó caer a las aguas, yo le pido a todos los docentes que saquen lo mejor de sí y lo arrojen a todos los hijos de la patria. Enhorabuena, que tengan un excelente día.